En este momento, a la altura de Tecolapa, sobre la autopista, la unidad estatal de protección civil que va en apoyo al municipio de Manzanillo por las lluvias, se encontró ahorita con un vehículo que acaban de incendiar, esto a la entrada de lo que es la comunidad de Tecolapa. Estamos viendo como el fuego ya está en su totalidad del vehículo, ya viene para acá lo que es bomberos Tecomán para sofocar el fuego. Se encuentra afuera de lo que es la cinta asfáltica, no tiene problemas para la obstrucción de la vialidad. Estamos al pendiente.